En Medellín, la supuesta desaparición del empleado de una ladrillera desencadenó un mega operativo de la policía y el ejército. Al final, la supuesta víctima apareció ilesa. Por aire y por tierra, varios uniformados de la policía y el ejército ingresaron a la zona alta entre Belén, Altavista y Zafra. El objetivo era rescatar a un hombre que presuntamente estaba retenido. El retenido logró tener comunicación constante con las autoridades, a quienes le informaba que los presuntos delincuentes pedían 6 millones de pesos para liberarlo. Aparentemente, la investigación indica que el señor fue confundido y que creyeron que hacía parte de una estructura criminal. Todo un despliegue de la policía y el ejército llegó hasta esta ladrillera ubicada en el sector de Belén, Zafra, pleno occidente de la ciudad de Medellín, en búsqueda de un hombre que había sido reportado como desaparecido. El hombre dice que en efecto estaba retenido, no obstante, precisamente por las circunstancias del hecho, finalmente aparece. Las autoridades aseguraron que si se comprueba que fue un autosecuestro, el hombre será sometido a un proceso penal.